Cruz Roja es una institución humanitaria de carácter voluntario e interés público que desarrolla su actividad en más de 190 países bajo sus siete principios fundamentales Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad Pero lo que realmente nos define es la labor de millones de personas voluntarias en todo el mundo Cruz Roja es esencialmente la atención social y de emergencia para quienes más lo necesitan La protección esencial para salvar la vida en momentos de peligro La apuesta por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario El apoyo infatigable para las personas más vulnerables La tecnología al servicio de quienes más lo necesitan El éxito de la humanidad frente a la soledad La pasión de millones de personas solidarias que ayudan sin esperar nada a cambio Cruz Roja eres tú, que siempre estás ahí para que nadie se quede atrás Gracias por estar siempre cerca de quienes más lo necesitan Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video